No nos hemos ido a Morena, no sé qué información tenga ahí, bueno, en dónde. Segundo, pues yo creo que se está mordiendo la lengua, porque hace como dos meses o tres éramos los héroes del PRI y éramos lo mejor, pero como no coincidimos con él, ahora somos cascajo. Yo creo que debe hacer una autoevaluación, porque lo que él llama cascajo es la fuga del PRI en todo el país. ¿Quién será el cascajo en que se quedó en el PRI con los que se fueron? Que estaban en el PRI. Y yo no tengo con él ningún asunto personal, no sé por qué me insultan. Yo no lo he insultado, ni he insultado a Cristo. Solo he recibido agravios insultos de su parte. No me los merezco. Yo cuando estuve en el PRI contribuí a los triunfos, apoyé a los candidatos y nunca me agandallé ni las posiciones. Entonces creo que él debe cerrarse. Yo me considero que tengo una relación con él personal, muchos años, y me extraña que se dedique a insultar a una gente que es dirigente de un partido nacional y que va a ser senador pluri, su segunda o tercera pluri seguida. Entonces, por favor, Alito, relax. No nos insultemos. Mejor nos vemos el 2 de junio. Y vemos quien tuvo razón.